Muchas gracias, Yacuiva, por recibirme con tanto cariño. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, querido hermano, presidente, amigo del alma, Lucho. Gracias por invitarme a tu patria y por el enorme trabajo que ha hecho tu patria en favor de la Argentina. Gracias a los ministros, canciller, a los funcionarios. Gracias a los que me acompañan desde Argentina. Hoy para mí es un día muy importante, créanmelo, es un día de mucha alegría. Es lindo reencontrarme con Lucho y poder conversar con él. En el tiempo que llevamos hemos podido armar una buena amistad con Lucho. Los dos compartimos las miradas de poner igualdad y justicia en nuestros pueblos, de preservar y respetar el Estado de Derecho, de proclamar la unidad de las fuerzas populares y de construir una América Latina que se integre, una Sudamérica que se integre. Y en este tiempo, una de esas pruebas de cómo trabaja Lucho en favor de esa integridad, de esa unidad, del progreso de Bolivia y de ayudar al progreso de la América del Sur. Una de esas pruebas está acá. Está acá. En esta planta termoeléctrica que lleva electricidad a la Argentina. Ocurre esto en Yacuiba. Me vengo a enterar hoy que soy el segundo presidente que está en tierras de Yacuiba. El primero fue nada más y nada menos que Juan Domingo Perón. Miren el honor que es para mí poder visitar estas tierras y poder venir a estas tierras después de que vino Perón alguna vez. Y venir para un hito tan importante como es la puesta en marcha de esta planta que se interconecta con Argentina y que lleva electricidad producida en Bolivia por hermanos y hermanas bolivianas al norte argentino. El sur, el Chaco boliviano, el sur de Bolivia dándonos electricidad al norte argentino que tanto la necesita. Porque en verdad allí donde terminan los 133 kilómetros de cables que unen lo que aquí se produce con Argentina, allí estamos en Salta, en Tartagal. Pero la verdad es que de allí se redistribuye la electricidad a todo el norte argentino que tanto lo necesita. El norte argentino ha sido un lugar históricamente postergado. Lo sabe bien mi subsecretario de energía que está aquí, que es un tucumano y sabe cómo el norte argentino ha sido postergado una y otra vez y la falta que le hace esta energía. Esta energía que producen los hermanos y hermanas bolivianas y que llega para los hermanos y hermanas del norte argentino, que produce el sur de Bolivia en favor del norte argentino, no solamente es mayor bienestar para las familias argentinas que tienen más electricidad, tienen certeza de tener la energía cuando lo necesitan, sino también la producción, la industria argentina. Que para mí es muy importante porque allí es donde se genera el trabajo, donde se genera la fuerza de trabajo que es lo que lleva tranquilidad a las familias. En el siglo XXI tenemos que poner certeza de que cada hombre y cada mujer de estas tierras tenga un lugar donde ir a buscar el sustento diario para sí y para sus familias. Eso se llama trabajo. Nosotros trabajamos desnonadamente desde el primer día en favor de la construcción de puestos de trabajo. hemos construido un millón, casi un millón de puestos de trabajo desde que llegamos al gobierno. Y es una obsesión que tenemos de que las pequeñas y medianas empresas, que son las que dan el 80% del trabajo a los argentinos y las argentinas, tengan la energía necesaria para poder producir, para poder dar trabajo. Y allí, Bolivia tiene mucho que ver, porque antes de que mandarnos energía estuvo siempre dándonos gas, aún en momentos difíciles. Siempre cuando el gas escaseó y nos hizo falta y llamé con algún grado de preocupación a mi amigo Lucho, siempre encontré la respuesta de un hermano. Vamos a ver, hermano, cómo resolvemos esto, me dijo. Y siempre lo pudimos resolver. Y a veces, y a veces estábamos en deuda de los argentinos. Y le decía, Lucho, me está faltando gas, pero vos no estás haciendo lo que debés, me decía. Y tenía razón. Y ahí fuimos poco a poco siempre, poniéndonos de acuerdo, como dos buenos amigos, como dos buenos hermanos, haciendo cada uno lo que debía hacer para que el progreso de nuestros pueblos no se detenga. Para mí, insisto, es una gran alegría. Venimos con Lucho de una reunión muy importante en Brasilia donde quisimos y intentamos y vamos a hacer todo lo necesario para volver a poner en marcha la Unión Sudamericana, el UNASUR. Bolivia y Argentina ya son parte, son parte del UNASUR. Nunca nos fuimos del UNASUR. Pero el UNASUR se desintegró en un tiempo en que en algunos lugares del mundo, allá en el norte, gobernado por Trump, hicieron todo lo posible por desintegrarnos. Hicieron todo lo necesario también para romper la democracia en Bolivia, cuando avalaron desde la OEA un golpe militar en Bolivia y un golpe cívico en Bolivia también, no solo un golpe militar. Y allí en el UNASUR trabajamos todos para volver a integrarnos como patria grande que es la América Latina y la América del Sur puntualmente. Y hemos dado un primer paso. Y esto, aunque por ahí no nos estemos dando cuenta, es un paso importantísimo para la integración de nuestros países. Pensar que en Bolivia se produce la electricidad que los argentinos necesitamos, eso, compañeros y compañeras bolivianas, hermanos y hermanas bolivianas, eso se llama integración. Eso se llama preocuparse por el otro. Eso es decir no te dejo solo, eso es decir trabajo por vos. Y así como Bolivia trabaja por nosotros, Lucho, Sabelo, todo lo que necesites de mí, todo lo que necesites de Argentina, lo vas a tener. Porque Bolivia es una patria hermana, es parte de la patria grande y esa patria grande vamos a construirla entre todos y todas. Gracias, muchas gracias por recibirme. feliz de estar en Yacuiva. Los abrazo a los del alma. Gracias a todos y todas. ¡Lucho, lucho, 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 lucho! Muchísimas gracias, hermanas y hermanos de Yacuiva, un gran abrazo a todos ustedes, muy contentos otra vez de estar en Yacuiva. Gracias, Yacuiva, por ese calor, por ese recibimiento. quiero saludar a nuestro hermano, quiero saludar a nuestro hermano, Alberto Fernández, presidente de nuestra República Argentina, nuestra hermana República Argentina. Saludamos también a nuestro hermano, Santiago Andrés Cafiero, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de nuestra hermana República Argentina. al hermano Julio Fernando Vitovello, secretario general de la Presidencia de la República Argentina. al hermano Santiago Iannotti, subsecretario de Energía Eléctrica, también de nuestra hermana República Argentina. al hermana María Florencia Álvarez, subsecretario de Coordinación y Energía de la República Argentina. a nuestro hermano, cuasi boliviano, Ariel Basteiro, embajador de la Argentina, aquí en nuestro país. Saludamos también a nuestro hermano Rogelio Maita, ministro de Relaciones Exteriores. al hermano Franklin Molina, ministro de Hidrocarburos y Energías. al hermano Manuel Valle, presidente de la Empresa Nacional de Electricidad, ENDE, que ha hecho posible la realización de este proyecto. al hermano José Luis Ábrego, ejecutivo del gobierno regional de Gran Chaco. a nuestro hermano Ramiro Tapia, embajador de Bolivia, en la hermana República Argentina. a todos los invitados especiales a este importantísimo acto. al hermano Luis Caso, el senador nacional. al hermano José Huanca, jefe de la bancada del MASI-PSP de Tarija. a los hermanos diputados, Lidia Tupa y Eloy Marás, que también está con nosotros. al hermano Lucio Irán, la cónsul del Paraguay, en Bolivia. saludamos también al general de Ejército, Hugo Eduardo Arandia López, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plinacional de Bolivia, y al mando militar, que lo acompaña. saludamos también al comandante de la policía de Yacuibé, y a todo el mando policial que está presente. a todas las hermanas y hermanos de la delegación argentina, gracias por su presencia, bienvenido siempre a Bolivia. a nuestros hermanos asambleístas departamentales, concejales, nuestro alcalde de Yacuibé, que también está presente. a nuestra hermana Karen Sánchez, ejecutiva de arroyo del gobierno autónomo de Villamontes. saludamos al hermano Mircar Pérez, ejecutiva de arroyo de la seccional de Caraparí. al hermano Rodrigo Rodríguez, presidente de la asamblea regional de Gran Chaco, que también está presente, a todos los asambleístas, a los concejales, concejalas presentes. al hermano René Mamán, ejecutivo de la Federación Única de Comunidades Campesinas de Yacuibé. al hermano Gladys Beltrán, ejecutiva regional de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Aziza, nuestras hermanas Bartolinas. al hermano Adrián Valdivíez, ejecutivo regional de las Comunidades Interculturales de Gran Chaco. a la hermana Esther Martínez, ejecutiva de las Mujeres Interculturales, que también están presentes, firmes. a la hermana Marta Cano, ejecutiva de la Federación de Mujeres Productoras del Gran Chaco. a nuestras hermanas Juanas, que también, a las Juanas Azurduy, que siempre acompañan. a los directivos de PDVSA, a la juventud de Gran Chaco. a la representación de las organizaciones sociales de Yacuiba, a los guerreros azules, que siempre acompañan estos actos. lucho, 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 lucho. ¿Qué es de los azules? ¿Cuál es su profesión? ¡De construir la economía! ¡Aú, aú, aú! Al plantel ejecutivo, a todos los trabajadores de ENDE, de ENDE Andina, que han hecho posible este proyecto. Y, por supuesto, un saludo especial aquí, desde Yacuiba, a la militancia del Movimiento al Socialismo. Al pueblo boliviano y al pueblo argentino que nos sigue a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, muy contentos de tener la visita de nuestro hermano Alberto Fernández, segundo presidente argentino que pisa tierras de Yacuiba. Muchas gracias, hermano Alberto. Siempre bienvenido. Y no podía ser de otra manera recibir un hermano presidente, pero también con un motivo como este de dar el inicio de las operaciones de esta hermosa planta para poder enviar electricidad de nuestras termoeléctricas hacia la República Hermana Argentina. Es un proyecto importante, ya lo mencionaba nuestro ministro de Hedrocarburos, cuánto ha demandado de recursos de inversión, pero más allá de la inversión, lo importante de este acto es consolidar esta hermandad, esta amistad, esta integración de dos hermanos países como nuestra República Hermana Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia que consolidan con estos hechos en la práctica, en las realidades, la integración y la cooperación entre países de Sudamérica. Más allá de este proyecto que evidentemente va a resolver, va a coadyuvar a mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos señal argentina y también acá en Bolivia porque nos da también fuentes de empleo en la generación de energía eléctrica. Es importante este hito relevante de la presencia de un mandatario argentino con nosotros aquí en este punto fronterizo que se nueva nuestra amistad, se nueva el cariño que se tiene entre el pueblo boliviano y el pueblo argentino por la larga historia que nos une. nos une mucha historia a nosotros como países. Somos en realidad diferentes actores de la misma película, cada uno en sus diferentes regiones geográficas, pero tenemos la misma historia, las mismas raíces. Fuimos invadidos por los españoles, saqueados en nuestro caso de recursos naturales lo mismo en la Argentina. Nos une héroes y heroínas como Juana Zurduy de Padilla que justamente este proyecto se llama Juana Zurduy de Padilla porque son elementos que nos unen más allá del tema económico, más allá de mejorar y de coadyuvar unos a otros. Esta es la hermandad entre dos países que tiene una historia profunda común y que hay momentos como este que verdaderamente nos sentimos sudamericanos, nos sentimos latinoamericanos, nos sentimos hermanos. Porque sí somos dos pueblos hermanos, cada uno peleando por mejorar la vida de nuestros pueblos, pero hay cosas que mejor lo podemos hacer caminando juntos y esta es una prueba de ello. Si caminamos juntos podemos llegar no solamente muy lejos, sino que verdaderamente podemos alcanzar las metas de mejorar la calidad de vida de cada una de las bolivianas, de los bolivianos, de las argentinas, de los argentinos. Y es que tenemos mucho en común para poder no solamente compartir porque se comparte no solamente lo que se tiene, también se comparte lo que no se tiene. Hay momentos en que no se tiene nada, pero hay que compartir. Ese es el hermano, ese es el amigo, esa es la verdadera amistad, esa es la hermandad de los pueblos que nos tiene que guiar el camino para mejores días. Las rutas de nuestra hermana Juana, nuestra abuela Juana Sordoy, que se cosiera juntamente con su esposo para liberarnos del yugo español de ese momento, es una historia conjunta que le hemos vivido y que por supuesto la entendemos como los argentinos también entienden todo lo que ha pasado en nuestra región durante todo ese tiempo. Ahora son tiempos muy diferentes, como bien lo decía nuestro hermano Alberto Fernández, venimos de una reunión donde hemos puesto todas las esperanzas para que se pueda relanzar, se pueda fortalecer nuestra UNASUR, para que podamos caminar por una senda de desarrollo, de progreso, de integración entre todos los países que conformamos este proceso integrador tan importante que se creó en mucho tiempo atrás. Fueron muchos años, mucho trabajo, mucho esfuerzo que se realizaron desde los diferentes gobiernos para tener una institución como UNASUR que no podemos dejarla morir, hay que fortalecerla, en ese camino estamos, ahí coincidimos con nuestro hermano Alberto Fernández, aquí UNASUR tiene que continuar y nosotros como Bolivia y Argentina vamos a trabajar para reforzar ese camino, para llegar a ese horizonte que beneficia a todos. Nosotros muy agradecidos a todo el equipo de ENDE que ha hecho posible que hoy podamos reunirnos acá en tan bellas tierras chaqueñas, disfrutar de su música y compartir con nuestro hermano Alberto Fernández el cariño del pueblo boliviano. Somos un pueblo querendón, somos un pueblo cariñoso, somos un pueblo caluroso con nuestros visitantes y con nuestros hermanos argentinos y esa es la característica del boliviano hermano Alberto que queremos transmitirle siempre. Usted tiene aquí también un gran amigo, tiene también aquí un gran pueblo que lo quiere, que lo estima porque nosotros los sudamericanos somos querendones de nuestra gente. Muchas gracias hermano Alberto, muchas gracias y mucha suerte. ¡Que viva Argentina! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva la hermandad de los pueblos! Muchísimas gracias.